Se acerca a su final el Festival Hallazgos 2017 en Cali. Para esta tarde hay una programación en la Universidad del Valle. Para mañana sábado está prevista la esperada actuación del pianista cubano Chucho Valdés y el domingo será el cierre con una fusión de artistas de Senegal y Cuba. Quedan los últimos tres días de Hallazgos Festival con una programación de lujo. Hoy el turno será para Frank Salis, Cuatro Ensamble y Sultana Club. El viernes tendremos el grupo de Frank Salis en el Auditorio 5 de la Universidad del Valle. Un trío que viene desde Suiza, maravilloso. Frank Salis es el organista y líder de la banda. Por la noche tendremos el grupo, los dos grupos ganadores también de la convocatoria de Hallazgos 2017. El grupo Sultana Club y el grupo Cuatro Ensamble en el Auditorio de Confandi. Uno de los conciertos más esperados es sin duda alguna el de Chucho Valdés, el pianista de jazz afrocubano más importante del mundo. El plato fuerte de Hallazgos este año, el grupo de Chucho Valdés con su cuarteto, ganador del premio Grammy de Latin Jazz del 2017, el premio Anglo. El festival cerrará el domingo con una fusión entre artistas de Cuba y Senegal que serán los encargados de brindar el último concierto de esta versión de Hallazgos. Y para cerrar, con broche de paz y armonía, el grupo de Omar Sosa con su trío acompañado de Seku Keita, Alarpa Africana, La Cora y de Gustavo Ovalles en la percusión Menuda. Los conciertos se realizarán esta tarde en la Universidad del Valle con entrada libre y en el Auditorio del Centro Cultural Confandi. Y los conciertos del fin de semana serán en el Teatro Enrique Buenaventura.